Los resultados obtenidos por el taller de salud impartido en el Salón DIF en Salud de Recolorado no marco los resultados esperados, comenta la directora del Centro de Salud Urbano, Leticia Sánchez Diamas, ya que por falta de comunicación con las entidades de salud fuertes como lo son el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISTE o ISTEZON, no acudieron al estudio de problemática en la ciudad en referencia a prevención de temas de salud. Ahí era muy importante el tener toda la comunidad reunida en cuanto a instituciones, dependencias para ver la problemática en sí que hay en San Luis y ver las estrategias o las soluciones a resolver, que dentro de ese día que se realizó caímos en cuenta que pensamos que la drogadicción era el punto más importante y resulta que no, que fue lo que fue la corrupción. Mencionó que la inseguridad fue la principal causa Ciudadanap que reportaron en dicho taller, por lo que se traspasó la información a las autoridades pertinentes. Sin embargo, las instituciones que participaron fue Salud Pública Municipal, la Jurisdicción Sanitaria Número 6 y el Centro de Salud Urbano, que determinaron que la obesidad o sobrepeso predominan principalmente. Que eso lo pondríamos yo que una de las problemáticas en salud sería a lo mejor número uno, pero fue dentro de las primeras cinco que estuvo la obesidad y el sobrepeso. Pues ese es trabajar desde la familia y desde abajo. Yo decía que una de las propuestas sería visitar las escuelas, ver las cooperativas, que es lo que tienen, ver, hacer una escala de cuánto niño hay en cada escuela con sobrepeso, obesidad y trabajar con ellos. Bajo recomendación, dijo que los padres deben inculcar a los menores en consumir menos comida chatarra o dedicarse a actividades retroalimentativas como el ejercicio. Aunque no mencionó una cifra sobre personas con obesidad en el municipio, dijo que las instituciones que participaron trabajarán en coordinación para buscar la manera de frenar el sobrepeso en la comunidad. Julio Espinosa, Meganoticias.